Una mina para ir directo Una mina para ir directo Viene la presión en medio para salir al espacio Si busca mayor emoción Y quiere pasar a la acción, hay que controlar mejor Time to stay, time to stay Time to stay Time to stay, time to stay Woo! Time to stay Es mejor tener cristal en todo el mundo Aquí parece estar pendiente Hágalo privado, hágalo privado Hágalo privado, pero tanto usted No pierda una sola ocasión Y se vuelvo en otra dimensión Time to stay, time to stay Time to stay Time to stay, time to stay Radio Futura Radio Futura fue otro de los grupos que pudo grabar para Caja de Ritmos Antes de que Carlos Tena decidiera cambiar la cabecera y el ritmo de la televisión 알고 An Stock跟 Discord Luego calmó a Tcha de Ritmos Despertar la habitación Y sue Teken